Muchas gracias, presidente. Señorías, muy buenos días. Les agradezco muy sinceramente su invitación, que al comercio interior le hagan un hueco entre la industria y el turismo. Siempre se lo agradecemos. Y muy especialmente en una ocasión como esta, en la que nos han llamado para compartir con la sociedad civil ideas y medidas para afrontar la crisis en la que nos ha situado esta pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo. Mis primeras palabras de condolencia para las personas que se han visto afectadas directamente, los fallecidos y sus familiares, como es obligado. Muchísimas gracias al presidente por su amable llamada, por sus atenciones y a los servicios de la Cámara por permitirnos comparecer en esta sala, que para mí es un evento muy especial. Me permite hacerlo delante del retrato del que ha sido durante 17 años mi presidente, José Pedro Pérez Yorca, que nos dejó, desgraciadamente, el año pasado, en el mes de marzo. Y, bueno, eso lo convierte en un momento muy especial que les agradezco. Y, además, les quiero dar la enhorabuena, sinceramente, al empezar por este esfuerzo de diálogo con la sociedad en un momento crucial en el que nos enfrentamos a una crisis derivada de la crisis sanitaria, sobre todo por la celeridad con la que lo han hecho. Yo tuve el honor de comparecer en una comisión similar que se formó en el Senado, en una ponencia, en la crisis de 2008. Y las comparecencias fueron a partir de mayo de 2009, o sea, un año después de que se empezara a notar un crecimiento del desempleo como no había conocido nuestro país. Ustedes lo han hecho a muy pocas semanas del inicio de la crisis y están en estado de alarma todavía teniendo estas sesiones. Lo cual les agradezco, les doy la enhorabuena por ello. Les deseo los mejores éxitos, que serán los de todos, y, por supuesto, me pongo a su disposición. En el tiempo que me concederá el señor presidente, yo voy a intentar trasladarles la opinión de las empresas que represento, que son las de la distribución alimentaria. Yo represento a la asociación que agrupa las principales cadenas españolas de supermercados, que son el formato elegido por los consumidores españoles para hacer su compra cotidiana en un porcentaje muy alto. Nuestras compañías representan aproximadamente el 70% de la superficie comercial en alimentación, en libre servicio de nuestro país. Tienen más de 9 millones de metros cuadrados de superficie comercial, 260.000 trabajadores. Y estamos muy orgullosos de ser un sector muy intensivo en empleo, en empleo femenino, en empleo joven. Somos comercio de proximidad y estamos formados por empresas grandes, medianas, pequeñas, de ámbito nacional, también de ámbito regional, que comparten los valores del comercio de proximidad y que, gracias al esfuerzo que han hecho en los últimos años para competir con otros formatos más grandes, hoy son, como les decía, los favoritos de los consumidores. Venimos a hablar de la situación presente y del futuro, sobre todo, pero yo me voy a permitir comentarles brevemente lo que hemos vivido juntos en estos últimos tres meses, porque estamos muy orgullosos de lo que ha hecho el sector de la distribución alimentaria para hacer frente a la pandemia. Nuestras empresas han sabido responder al mayor reto que han tenido nunca, que es asegurar la distribución y el abastecimiento de los alimentos a una población que, en los primeros días, lo recuerdan ustedes, a partir del 9 de marzo, se agolpó ante las tiendas, hizo acopio, generó enormes problemas logísticos de reposición, de presión sobre los trabajadores, como consecuencia de una situación del miedo que todos vivimos y que todos compartimos. Créanme que responder a ese reto no fue fácil, pero las empresas dijeron enseguida que no iba a haber desabastecimiento, luego lo confirmó el Gobierno y lo demostraron muy pocos días después, porque las tiendas se repusieron de una manera eficaz y muy pronto los ciudadanos comprobaron con tranquilidad que no había un problema de abastecimiento en nuestro país. Esto, que puede parecer simplemente que las cosas funcionen como tienen que funcionar, créanme que no fue evidente, no fue fácil, no ocurrió en todos los países, incluso países cercanos con un nivel de desarrollo conocido similar o superior al nuestro tuvieron problemas y han tenido problemas de abastecimiento alimentario, y aquí eso no ha ocurrido debido, en primer lugar, al esfuerzo ejemplar de los trabajadores de la distribución alimentaria, los 260.000 de nuestras empresas y los del resto de los formatos, que en condiciones muy difíciles y muy inciertas, pues estuvieron a disposición de los ciudadanos para que las tiendas estuvieran abiertas y no faltara de nada, y también al liderazgo y la capacidad de adaptación de sus procesos, de sus tiendas, de adoptar muy rápidamente medidas que tomaron los empresarios. Estamos muy orgullosos y quería compartirlo con ustedes. Fue clave la consideración de nuestro sector como esencial en el primer Real Decreto Ley de Alarma. Eso permitió que las empresas se adelantaran a adoptar medidas, incluso anteriores a las recomendaciones del Gobierno y a las normas, sin limitaciones que tuvimos todos como ciudadanos o que tuvieron otros sectores, y fue clave la colaboración con el Gobierno, en este caso especialmente con el Ministerio de Comercio, y quiero reconocer aquí públicamente el diálogo y la absoluta disponibilidad y la colaboración con la ministra de Comercio, Reyes Maroto, con todo su equipo de la Secretaría de Estado de Comercio, con el que hemos estado juntos en este esfuerzo en todo momento para ayudar a los ciudadanos a que esto fuera así. Bien, a partir de este orgullo que he querido compartir, pues vamos a hablar de las propuestas o de las ideas de nuestros empresarios respecto a la situación en la que estamos y lo que podríamos hacer entre todos para evitar que hubiera una crisis económica larga y profunda y que se convirtiera o se pueda convertir en una crisis social. El peligro que tenemos todos los comparecientes en estas sesiones, imagino, es contar que lo que venimos toda la vida diciendo que había que hacer es lo que hay que hacer ahora urgentemente, como si el COVID nos diera a todos carta blanca para garantizar que se cumplen nuestros deseos de cambios en la sociedad o en la gestión de la economía. Yo soy muy consciente de que la situación del país es muy grave y lo que han vivido los ciudadanos es muy serio, con lo cual trataré de no caer en ese peligro. Sí voy a darles un primer dato que se convierte en un ruego. Nuestro sector, el sector de comercio en general, es aproximadamente el 13% del PIB. La recientemente creada Comisión de Comercio, Competitividad y Consumo de la COE nos ha dado por primera vez un detalle de cuál es el peso del sector en la economía española. Es el 13% del PIB español. Es bastante más de los afiliados a la seguridad social. El 17% de los afiliados a la seguridad social trabajan en el comercio. Y el 77% de los trabajadores de este sector tienen un contrato indefinido, lo cual está dos puntos y medio por encima de la medida de la economía española, lo que quiere decir que somos un sector que apuesta por el empleo estable, aunque es verdad que a veces nos quejamos de una falta de consideración social frente a otros, pues la industria, el turismo, esta aportación no ha sido siempre igual de visible, quizá por nuestra culpa. Este sector ha sufrido mucho durante esta crisis. Yo represento a la distribución alimentaria que ha estado abierta, afortunadamente para todos, desde el minuto cero, pero ha habido otra parte del sector, la distribución no alimentaria, que durante muchas semanas ha estado cerrada y que ahora tiene urgencia en recobrar la capacidad de trabajar en unas condiciones difíciles, que son con las que nos pone en contacto la desescalada, con un consumidor que aún presenta serías incertidumbres sobre cuál va a ser su comportamiento. Nuestro primer ruego es que nos ayuden entre todos a aportar confianza a los ciudadanos y a la sociedad española, porque el consumidor lo primero que necesita es confianza. Yo creo que todos ustedes están plenamente de acuerdo y empeñados en que esto sea así, que podamos disponer de ello, porque si no, no estaríamos aquí esta mañana, pero es el primer ruego y la primera idea entre todos, debemos construir un entorno de confianza para que se recupere el consumo interior, que es muy importante para el desarrollo y la economía y el bienestar de nuestros ciudadanos. A partir de ahí voy a tratar de desglosarles medidas muy concretas, e insisto, tratando de no contarles a ustedes, sus señorías, lo de siempre, sino lo que nosotros ahora vemos como más urgente. Entiendo que me quedarán sobre diez minutos y les he traído diez medidas concretas, espero que sea capaz de condensarlas. Bien, pues la primera de ellas sería, es algo que hemos aprendido durante estas semanas y estos tres meses. Pues tenemos que seguir considerando a partir de ahora la distribución alimentaria, el sector alimentario en su conjunto, como un sector esencial para la economía española. Les puede parecer sorprendente, pero hasta el pasado 14 de marzo, en que se hizo por parte del Gobierno, nunca antes el sector de la distribución alimentaria se había considerado un sector esencial, se había considerado un sector básico, pero no esencial, a efectos de la protección de su seguridad, a efectos de la garantía del transporte y de la logística, a efectos de la protección de las infraestructuras y puntos críticos, nunca había sido un sector esencial. Lo ha sido, esa ha sido, como les he dicho, una de las claves del éxito, de que no hubiera ningún problema de abastecimiento por los ciudadanos, y yo creo que en el futuro debe seguir siendo así. No sé cuál es el próximo reto al que se va a enfrentar la sociedad española. Espero que la crisis sanitaria dure muy poco o estemos conociendo su final, sea cual sea, hemos aprendido lo útil, lo necesario, que es que este sector esté respaldado por los poderes públicos que tengan esa consideración de sector esencial, para que los empresarios y los trabajadores puedan desarrollar todo su potencial de servicio a la sociedad. La segunda medida es volver cuanto antes a lo que yo me permitiría calificar como la normalidad normativa. Señorías, durante estos meses, estos tres meses, según datos de la Comisión de Comercio de la COE, el incremento de las normas del Estado, comunidades autónomas y entidades locales que se aplican directamente sobre nuestro sector, sobre el sector de comercio, ha sido del 572% en números totales. Eso es absolutamente lógico y razonable debido a la necesidad de aplicar medidas en el estado de alarma. Sin embargo, supone un problema, dificultades, costes para los empresarios que tienen que aplicarlo, que ahora tienen que estar concentrados en su trabajo, que es recuperar la confianza de los consumidores y hacer que la economía funcione. Entonces, tenemos que reducir cuanto antes y lo máximo posible esa presión normativa. Y esto es fácil de hacer, es fácil de anunciar, difícil de hacer y requiere un gran compromiso por parte del Gobierno y también del Parlamento. Y esto yo lo resumiría en confíen ustedes, confíen sus señorías en los empresarios, que han demostrado durante estos meses su capacidad y su enorme responsabilidad para hacer las cosas bien, sirviendo a la sociedad. Regulen menos, regulen mejor, eliminen las normas innecesarias cuanto antes, limiten al máximo la burocracia, generalicen el silencio administrativo positivo allí donde sea posible, la declaración responsable como forma normal de conceder una autorización y allí donde no lo sea apliquen, por favor, los principios de las directivas comunitarias de justificación, necesidad, proporcionalidad en estas normas para que la presión normativa y el coste de regulación cuanto antes vuelva a la normalidad y si puede ser, mejore respecto del que teníamos antes de la crisis porque este incremento de la regulación nos da también una oportunidad de reducirla al mínimo necesario para que nos suponga un coste y una carga añadido para los empresarios en general y la sociedad. La tercera medida es que no incrementen la presión fiscal sobre el consumo, ni sobre los consumidores ni sobre las empresas, pero especialmente sobre el consumo. Yo entiendo que esto es algo muy delicado en unas circunstancias como las que estamos, en donde tenemos un gran reto de consolidación fiscal, en un momento en el que van a hacer falta, ya están haciendo falta, muchos más recursos públicos para atender necesidades básicas y para atender, sobre todo, el cuidado de las personas más vulnerables. Pero piensen también en la vulnerabilidad de los consumidores que pueden ver mermados sus ingresos como consecuencia de un incremento impositivo y eso afectará directamente al consumo. Yo he conocido como director de las sedas cuatro subidas del IVA de los alimentos y créanme que no son neutras. Producen una disminución en volumen y en valor de las ventas de productos de alimentación. Aunque pueda parecer difícil o los economistas digan que el IVA es un impuesto neutro, no lo es. Finalmente, produce un impacto en las ventas que tarda de ocho a diez meses en recuperar la normalidad. El consumo alimentario no se había recuperado antes del inicio de la crisis del COVID del impacto de la anterior crisis 2008-2014. No se había recuperado totalmente. Seguía siendo vulnerable. La sociedad seguía con una tendencia a consumir menos. Si ahora recibe el impacto de incrementos, sobre todo en la imposición indirecta, pues se va a ver afectado en un momento donde lo que necesitamos es animar la recuperación. No me refiero solo a ampliar los impuestos o a incrementar los impuestos actualmente existentes, sino a crear nuevas figuras impositivas sobre la imposición indirecta. Conocemos la justificación medioambiental o de lucha contra la obesidad, protección de la salud, de algunas figuras impositivas. Créanme que en la mayor parte de los casos, al menos los que yo he conocido, no están justificadas en un cambio de conducta efectivo que se pueda producir, sino más bien en una necesidad de recaudar. Y cuando no hay una alternativa respecto al consumo de un bien, al final se convierte en una medida recaudatoria, cuando no confiscatoria, como fue el caso del impuesto de los gases florados. No es el momento de incrementar la presión fiscal indirecta ni de crear nuevos impuestos, porque el consumo va a necesitar todos los estímulos a la recuperación que podamos poner encima de la mesa. La siguiente medida, que sería la cuarta, es el fortalecimiento de la cadena agroalimentaria. El comportamiento de la distribución alimentaria, como les explicaba, ha sido, en nuestra opinión, ejemplar durante estos meses. También lo ha sido el de los proveedores de la distribución alimentaria, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, las cooperativas, la industria transformadora. Gracias a ellos, a su flexibilidad y su capacidad de adaptación, no ha habido los problemas de abastecimiento a los que yo me refería al inicio de mi intervención. Pero recordarán ustedes, aunque parece que hace un siglo, al menos un año, que justo antes del inicio de la crisis sanitaria estábamos enfrascados en un debate con los agricultores que estaban movilizando por toda España en reclamaciones sobre sus problemas de sostenibilidad de las explotaciones, reclamando precios justos. Recordarán que daba la sensación de que estábamos enfrentados los distintos eslabones de la cadena. No era cierto. Todos entendíamos las reivindicaciones de los agricultores. Lo que no compartíamos eran las soluciones. Porque nosotros siempre decíamos, dijimos en aquel momento y seguimos diciendo, que los problemas de sostenibilidad de la producción no los puede pagar el consumidor vía incrementos de precios, que teníamos que conseguir entre todos, que hubiera sostenibilidad de las explotaciones y a la vez que se mantuviera la eficiencia que hace que nuestro país tenga unos de los precios de alimentación más bajos de la Unión Europea. 19 puntos por debajo de los precios de alimentación de Italia, que es un país con el que fácilmente nos comparamos siempre. Bien, pues seguimos pensando lo mismo, pero la situación exige que adoptemos medidas muy valientes y rápidas para fortalecer la cadena sin perjudicar su eficiencia y su competitividad. Para nosotros solo hay una salida, solo hay un camino, aunque otros prefieren hablar de atajos. El camino es fortalecer el sector productor creando cooperativas más grandes, organizaciones más integradas que puedan estructurar la oferta y garantizar que los productores no se ven afectados por situaciones climatológicas, por cosechas, por incrementos, porque pueden estructurar la oferta y pueden relacionarse con el resto de eslabones, con la industria de la distribución en pie de igualdad. Este es el camino. El atajo es establecer regulación que suponga restricciones para otros eslabones de la cadena, que imponga cargas y que merme la eficiencia y la competitividad. Pues en estos momentos en los que todos tenemos que empujar por la recuperación, nos parece que lo que hay que reforzar cuanto antes es la vía segura, no los atajos. Bueno, este es un debate que nos tuvo en los medios de comunicación durante meses, como recordarán. Nos parece muy importante retomarlo en estos momentos y darle un impulso de verdad eficaz, porque somos un gran productor de alimentos. No debemos ser solo un gran productor de alimentos para afuera, sino asegurarnos que dentro esto sigue siendo así y para ello necesitamos este fortalecimiento. La quinta medida es la medida de la que se habla mucho en estas semanas relativa al ámbito laboral. Me remito a las palabras del presidente de la COE, Antonio Garamendi, en la Comisión de Reconstrucción, en el Pleno de la Comisión de Reconstrucción, sobre las reformas laborales, la última, la presente, la futura. Sobre eso nosotros creemos que todas deben hacerse contando con la concertación social entre empresarios y sindicatos, que es la mejor garantía de que sean eficaces. Y en el caso de las empresas que yo represento, les traslado un mensaje. Nosotros necesitamos que las normas laborales no se alteren, sobre todo que no alteren el orden de prevalencia de los distintos convenios. Nosotros tenemos, como les decía, empresas grandes, medianas, pequeñas, pero sobre todo tenemos cadenas que están solo en una provincia, en una comunidad autónoma y otras que están en todo el país. Estas empresas llevan años sustentando un modelo de relaciones pactado con los sindicatos que les tiene, que es el que ellos han elegido, en convenios provinciales, convenios autonómicos y convenios de empresa. Deben seguir siendo así, porque otras soluciones que impongan convenios de sector van en contra de la diversidad que tienen nuestro país, nuestras comunidades y nuestros formatos de empresas. Además, necesitamos que no se limiten otras normas laborales que permiten flexibilidad suficiente a los empresarios y a los trabajadores para adaptarse a circunstancias cambiantes. Y me remito a las que hemos vivido en las semanas de marzo, abril y mayo, donde fue indispensable esa adaptación siempre pactada y siempre surgida de la concertación social. Otra medida en el ámbito laboral. Sí, voy por la sexta, acelero, para intentar terminar lo antes posible. Otra medida en el ámbito laboral. Disculpen. Es algo un tanto incómodo, pero yo me he comprometido ante sus señorías en no hablarles de lo de siembre, sino de medidas necesarias. Y me refiero a la necesidad de luchar contra el absentismo laboral. Señorías, en España se pierden muchas más jornadas de trabajo por razones de incapacidad laboral transitoria o derivada de problemas laborales, muchas más que en otros estados de la Unión Europea. Y eso no tiene justificación, porque la salud de nuestros ciudadanos, afortunadamente, no es peor, no lo era antes de la pandemia. Tampoco existe justificación en que haya tantas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Pues bien, durante esta crisis hemos comprobado que el sistema público de salud, la garantía de salud para todos los ciudadanos, es algo absolutamente indispensable, esencial, pero que también es vulnerable y que tenemos que defender entre todos. En fin, no voy a citar a los grandes héroes de esta pandemia, que han sido los sanitarios, pero ellos y el resto del sistema se han demostrado como algo esencial. Es vulnerable y tiene amenazas que las hemos conocido durante estas semanas. Bueno, una de ellas, en nuestra opinión, es el mal uso que se hace en nuestro país por pocos ciudadanos de todos los niveles profesionales, por supuesto, también los directivos, aplicando o beneficiándose de bajas por incapacidad que no están justificadas o alargándolas innecesariamente. Todos somos plenamente conscientes de que el gasto sanitario es algo que hay que controlar, no consumiendo más medicamentos de los necesarios o al precio que puede soportar el sistema. También este problema del absentismo es especialmente grave para la sostenibilidad del sistema sanitario. Nosotros pensamos que, hacia el futuro, debemos afrontar reformas que permitan, con un mayor control por parte del sistema público de salud, con la colaboración de las mutuas o con concienciación social, que probablemente sería el mejor instrumento, pues terminar con esta lacra para nuestra economía y estaré encantado de comentarles algunos detalles si lo necesitan. Voy terminando. La séptima propuesta también es incómoda, es la lucha contra el hurto multireincidente. Se produjo una reforma del Código Penal en 2015 en una dirección adecuada, técnicamente muy buena, pero que el Tribunal Supremo ha considerado insuficiente. Esto es un problema muy serio. Yo no les voy a dar las cifras de pérdidas para nuestro sector, que supone, pero sí para los bienes públicos. 300 millones de euros de todos los españoles se tiran a la basura por el hecho de que no se puedan producir los juicios que están citados, las denuncias de la policía no lleguen a buen término, no se paguen las multas, no se impongan las medidas cautelares. Por supuesto, no me refiero al hurto de las personas que hurtan para alimentarse. Eso no es un problema, y terminaré en un segundo explicando nuestro compromiso con ello, sino a las bandas organizadas que hurtan para revender, que en nuestro país son un problema muy serio y que hay que atajar porque perjudican, especialmente a las empresas más pequeñas y más vulnerables frente a la crisis. Voy terminando ya. Perdón, señor García, es que si no se nos demora el tiempo, tenemos otro imperviniente. Si me permite anunciar simplemente las últimas medidas, nuestro compromiso con el medioambiente está firmemente asentado. La recuperación será verde y será circular o no será. Tenemos un gran reto respecto de los plásticos y los envases, que me gustaría comentar si tienen ustedes interés. Las dos últimas ideas. El compromiso para atender problemas de seguridad alimentaria y, sobre todo, de ayuda alimentaria con los ciudadanos que ahora mismo se pueden ver perjudicados es total. El ingreso mínimo vital que han aprobado estas cámaras debe evitar que haya ningún problema de ayuda alimentaria en nuestro país. Sin embargo, ahí está nuestro sector comprometido para lo que la sociedad española y su señoría requieran. Lo último, una apelación al diálogo. Nuestro sector a veces se ha conocido por enfrentamientos. Yo sé que estuvo aquí el presidente de la Confederación Española de Comercio hace muy pocos días. Seguí su intervención y la comparto totalmente. Ustedes están en la obligación y en condiciones de pedir a los distintos sectores que comparecemos el mismo consenso que la sociedad les pide a ustedes para salir de la crisis. Tenemos hoy un instrumento, como la Comisión de Comercio de la COE, donde podemos pactar políticas para traerlas consensuadas con el apoyo también de consumidores y sindicatos. Espero, en fin, que me disculpen por haberme extendido, pero quería no dejar de mencionar estas diez ideas y me pongo a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.